El último bloque de desayunos informales, seguimos en vivo en la mañana de la tele, 9 de la mañana, 44 minutos, y tenemos más para compartir en la siguiente entrevista, Leo. Sí, porque el sábado Uruguay festeja el Día Nacional de la Carne, una fecha que recuerda el primer embarque de carne congelada a Europa. El sector de la carne ha sufrido la pandemia como tantos otros, la crisis económica afectó el consumo de muchas familias, las carnicerías han tenido que reciclarse trabajando con delivery, a su vez el sector gastronómico, que vende mucha carne, se ha visto afectado. Para hablar de todos estos temas y de cómo encuentra este momento al sector, estamos en contacto con Alfonso Fontenla, presidente de la Unión de Vendedores de Carne. Bienvenido, Fontenla. Un gusto y un placer estar con ustedes. Buen día. ¿Cómo encuentra este festejo? ¿Cómo encuentra el sector de las carnicerías? Bueno, evidentemente toda esta pandemia ha impactado en el sector, como en otros también. Realmente hemos podido ser privilegiados de poder seguir teniendo actividad. No hemos tenido que parar absolutamente nunca. Y eso es importante porque evidentemente hemos podido llegar a nuestros consumidores de la mejor manera posible. Evidentemente hemos tenido impacto. Hemos realmente tratado de poder sortear todas esas dificultades que se nos han presentado, pero realmente hemos podido hacerlo y bueno, marchamos firmes en poder seguir haciéndolo. ¿Cómo está el consumo de carne? ¿Los problemas laborales, económicos, también la afectación del sector gastronómico han tenido un correlato en la venta de carne? ¿Ustedes lo han notado? Se ha notado, sí, por supuesto se ha notado. El año pasado hemos tenido una baja muy menguada en carne vacuna, que ha sido compensada prácticamente en su totalidad por una venta mucho más importante de carne de ave y eso ha llevado a que un poco se haya cambiado la modalidad de consumo de la gente. Evidentemente hay un retaseo en el consumo de la misma en algunos cortes porque los costos son importantes. Estamos pasando una crisis no solo sanitaria sino también económica y eso también afecta al bolsillo de los consumidores y el uruguayo evidentemente si es carnívoro que lo es sin ningún tipo de dudas también muchas veces opta por otro tipo de opciones gastronómicas. Fontela, pensando justamente en los consumidores y en su bolsillo como decía usted, ¿cuáles son las sugerencias de los carniceros sobre los cortes más baratos o el tipo de producto al que se puede acceder con mayor facilidad en este momento? Bueno, hay cortes que están a muy buen precio, hay que también reconocer también la relación calidad-precio y en lo que realmente el consumidor puede lograr a través del consumo de la carne. Ustedes saben bien que la carne tiene un rendimiento muy importante, hay unos cortes más que otros por supuesto que sí. De hecho, cortes delanteros, cortes con hueso, hoy día son muy consumidos porque evidentemente tienen un rendimiento mayor, pueden lograrse un rendimiento más importante con un gasto menor y eso lleva a que evidentemente se consuman más cortes delanteros como puede ser falda, aguja, paleta, la picada mismo que es un artículo que se consume muchísimo y en detrimento un poco de lo que es los cortes traseros, que son las culpas deshuesadas, donde evidentemente el precio es mayor aunque por supuesto también su rendimiento es bastante mayor y eso lleva a que también muchas veces cuando se quiera consumir ese tipo de cortes, aunque se tenga que pagar un poco más, el rendimiento en sí compensa en mucho lo que realmente se invierte en ese tipo de cortes. Fontenla, ustedes han puesto justamente a consideración del consumidor final, han puesto a la venta algunos cortes de exportación de alta gama, como se les dice, a precios mejores en oferta, digamos. ¿Por qué ocurrió esto en algunas oportunidades? Era por sobrante que quedaba en mercadería, ¿verdad? En algunas oportunidades ha sido así, pero la unión de vendedores de carne desde hace ya 13 meses, todos los meses hemos tenido diferentes tipos de cortes que a veces son vacunos, a veces son carnes de ave o carnes de porcina también y eso lleva también sobre todo a poder brindarle ese tipo de cortes a un precio muy diferencial con una gran calidad, a veces sí, con excedentes de exportación, a veces son importaciones directas de cortes del exterior que llegan a un muy buen precio y por compras de volumen a su vez también se puede mejorar ese precio para el consumidor. Importaciones de Brasil y de Paraguay sobre todo, ¿no? Por supuesto, sí, básicamente eso, eso se ha dado básicamente el año pasado, ya este año el precio de la carne tanto en Brasil como en Paraguay ha crecido bastante y se ha, hablando de carne vacuna, ¿no? Y se ha equiparado bastante con los precios de los cortes nacionales. Pero hemos hecho un mix entre todo tipo de carne para poder llegar al consumidor de la mejor manera posible. Fontela, ¿de qué manera puede impactar en el precio de la carne local la decisión que tomó Argentina de restringir las exportaciones por un mes? Bueno, eso lleva a que tengamos un poco más de presión en los precios en el mercado local, ya que los floríficos van a tratar de ese nicho de mercado poder tener algún tipo de participación, como es lógico. Yo creo que eso va a ser un elemento más, digamos, dentro de otros tantos que hay. Acá lo que es determinante es el precio internacional de la carne y el precio regional, por sobre todas las cosas, y lo fluido que es la exportación hacia determinados mercados. Si determinados mercados compran muy fluidamente, como es el mercado chino, como es actualmente, y ya hace unos cuantos meses, eso lleva a una presión en el mercado local de los precios. Y eso lo vamos a seguir viendo en los próximos meses. Sí, desde el gobierno se habla de que esta medida tomada por el gobierno argentino puede significar algunos riesgos incluso para las exportaciones uruguayas, y además hasta podría generar una imagen negativa para la región. ¿Qué le parece a usted? Yo no, en ese sentido no acompaño mucho esa visión que da el gobierno. No, no, no creo que sea así, digamos, el Uruguay de por sí tiene una imagen muy fuerte y muy respetada a nivel mundial por su calidad de carne, por su forma de cómo se cumplen los requisitos necesarios para poder entrar a los mercados más exigentes. No olvidarse de que Uruguay, al igual que la región, pero Uruguay específicamente tiene acceso a los mejores mercados más exigentes que puedan tener y que pueda tener cualquier tipo de país. Entonces, sinceramente, ese tipo de medida sí lo va a afectar a Argentina, por supuesto. Lateralmente podemos tener algún tipo de impacto, pero la región en sí no creo que sea, digamos, golpeada por esa medida. ¿Cómo está siendo la venta al público, digamos? La mayoría de las carnicerías han logrado adaptarse a la venta por delivery o por alguna, no sé si, plataformas de aplicaciones de teléfonos o otras medidas que eviten ir del comercio. Sí, por supuesto que nosotros tenemos que ayornarnos. Las carnicerías tienen que tener nuevos canales de venta. Todo ese tipo de soluciones para el consumidor tienen que ser, digamos, difundidas. Se va a hacer ahora, en el mes que viene, ya un plan piloto de una plataforma en la cual se pueda vender todos los cortes cárnicos de una carnicería por Internet a través de esa plataforma. No es fácil, no es sencillo de instrumentarlo. Va a hacer una prueba piloto con 10, 12 carnicerías que van a intentar poder lograr una fluidez en ese tipo de canal de venta. Por supuesto que no todos podrán ingresar, por lo menos en un primer momento, pero vemos que ese tipo y esa forma de poder llegar al consumidor viene y hay que adaptarse a las mismas. La carnicería tradicional de hace 40, 50 años tiene que reconvertirse, tiene que percibir todo ese tipo de cambios en la forma en la cual se vende y con eso hay que adaptarse y tener las necesidades del consumidor satisfechas. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, nuevos canales de venta, nueva forma de llegada. Muchas veces, y obligados por la pandemia, porque evidentemente el consumidor muchas veces no quiere acceder y no quiere salir del lugar y quiere tener la comodidad de recibirlo en su domicilio y bueno, eso ha acelerado un poco más todo esto y bueno, las carnicerías tenemos que ser partícipes de eso y bueno, adaptarnos a eso y bueno, darle lo que el consumidor quiere que realmente es lo que realmente necesitamos poder tenerlo. Alfonso Fontenla, Presidente de la Unión de Vendedores de Carne, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ustedes y que pasen muy bien. Que pasen bien. Hasta luego, buena jornada. Buen día.